¡Vamos! 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 ¡Vamos bien! ¡Ven, fuera! ¡Y para el mojo también! ¡Gracias! 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 ¡No, no lo servieron! ¡No, no lo servieron! ¡Cambio! ¡Cambio, señores! En reglamentario no lo hacen. En reglamentario no lo hacen, porque no lo hacen un pedacito así. ¿Qué? Te hacen un cuadro de un metro. Es lo que te puede sacar más. Le ponen una raya como en rectangular, ¿no? Es la regla de la regla. No lo pueden sacar más atrás. No podían sacar más atrás. No hay sin puerto de aquí, ¿no? ¡Oh, bien! ¡Bien! 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 ¡Saca de Bruno! ¡Saca de Bruno! ¡Está perdiendo! ¡Bien! 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 Saca de pichón, señores. Saca de pichón. Cambio, señores. Le toca el saque a Bruno. Pero si se concentra para el juego, ¿le puede ser? Estamos empezando. ¿Le vale tal la concentración? ¡Vamos, mamá! Regalos, regalos. Regalo, regalo. Regalo, regalo. ¿Cuántos, señores? A cuatro. A una. A dos, uno. el aire viene por acá 4 a 2 Perdón, bueno, yo voy llegando ahorita. Chivo, dime por ahí, ¿qué está pasando? Yo ya estoy embriago, no sé ni lo que hago. Ahorita voy a decirme, con el dejo, si más que me voy contigo. El pichón que saca, el tiro, cuando recibe, sí. El camino, lo recibe muy bien a un equipo de pichona. Aquí lo tengo, con el dejo, que le pierda. ¡Dátele a donde se va afuera! ¡Alto! Aquí el pichón que va a sacar, ahí el pichón se prepara, se concentra, le pide a sus dioses. ¡Ahí viene el tiro! ¡Ahí está! ¡Dátele a donde se está poniendo el paladino! ¡Dátele a donde se está poniendo el aire, a favor! ¡Dátele a donde se está poniendo el pichón! Aquí el pichón que va a sacar otra vez. ¡Dátele a donde se está poniendo el paladino! ¡Dátele a donde se está poniendo el paladino! Y le dice, ¡Vete cuando yo quiero! ¡Mira ahora aquí se lo echa! ¡Ahí viene el pichón, abierta! ¡El tiro! ¡Está ahí porque la recibe! ¡El combino! ¡Para la venta es que la tiene! ¡Y recibe bien! ¡El pichón que la tiene otra vez! ¡Ahora el palomino que la tiene! ¡Ahora quiso madrugar, pero aquí no está dormido! ¡Uy barrio! ¡Ahora quiso madrugar, del lado a aquel! ¡De otro lado! ¡Para que no agarre muchachos! ¡No nos estemos ciertos que la agarra! ¡Diga! ¡Yo la agarre! ¡La agarre a poco! ¡Vais a contar! ¡Tú chido vete para ahí para la pulga! ¡Yo me cargo de esta rica! ¡Ahí el pichón va a sacar otra vez el pichón que cariza el balón! ¡Lo tiendo! ¡Le da vueltito! ¡Le dice! ¡Como te quiero, papá! ¡Ahora quiso! ¡Marrie! ¡No me agarre más! ¡No me agarre! ¡Ahora vamos a sacar con el bruno que es muy segura! ¡No vamos a entender! ¡Ame! ¡Me estás grabando el viejo! ¡¿Dónde?! ¡Fuyeron! ¡Ah! ¡No! ¡No no sé! ¡Pero lo he hecho! ¡Este es muy cuñado el bruno! ¡Es que traigo una hermana de negra! ¡Décame! ¡Técame el bruno! ¡Éjamelo el bruno! ¡Técame la gente! ¡Exacto! ¡Es que traen el murio! ¡Gracias!